Si regresas Acelerao, yo voy sin freno Tú me llamas y nos vemos Si aquel quiere problemas, tú eres mi nena Acelerao, yo voy sin freno Tú me llamas y nos vemos Si aquel quiere problemas, tú eres mi nena Hielo en tu cuello, pero antes de eso tú brillabas Real nigga, tú lo viste en mi mirada Tu corazón como nieve yo guiaba Y se derretía cuando en cuatro yo te daba Sabiendo que ni me amas, tú virabas Cogió el sedo y me dijo papi, grabas Todavía están dolores en mi almohada Todavía que espero no tú llegas Acelerao, yo voy sin freno Acelerao, yo voy sin freno